Bueno, efectivamente hoy día hemos constituido la comisión COVID, de la cual yo soy presidente. Hemos convocado al personal de la salud primaria, encabezada por la directora del CEFAM, también la encargada de todo el proceso vacunatorio y el proceso de control del COVID en la comuna de Futillar. Hemos también convocado a los consejales que han querido venir a acompañarnos a esta reunión para poder, uno, hacer una evaluación de cómo está la situación en Futillar. Hemos notado que en los últimos días está subiendo en forma progresiva la cantidad de contagiados. Lo mismo en el nacional, las cifras están disparando, estamos sobre las 9.000 personas promedio la última semana. Lo que indica, la verdad, de que al parecer la tercera o cuarta ola quizás a esta altura se nos viene fuerte aquí a fines de enero. Y lo que tenemos que hacer nosotros en la comuna es tratar de agarrar, en el fondo, el nivel de contagios con medidas de prevención. Eso pasa por, primero, el autocuidado, que es súper importante, que la gente entienda que debe hacer uso de la mascarilla todo el tiempo, sobre todo en los espacios comunes donde circulamos personas, más aún todavía en los espacios cerrados, que se deben respetar los aforos, que se deben respetar el espacio de movilidad, que también los restaurantes, todos los locales de comercio lo exijan cuando corresponda, digamos, hacerlo. Y que además también de eso tenemos que nosotros mantener el distanciamiento social, que la gente a veces lo olvida. Y, por supuesto, el alcohol gel, el lavado frecuente de mano cada vez que uno pueda. Entonces, todas estas medidas que lo conversamos ya hace uno o dos años atrás, cuando partió la pandemia, siguen plenamente vigentes, porque lo contrario, lo que va a ocurrir va a ser que el fadillar va a seguir procediendo en fase. Ya estamos en la fase 3, habíamos estado en la 4, y si no nos cuidamos entre todos, va a llegar a la fase 2, va a tener problemas, digamos, en el fondo, de movilidad, de poder acceder, digamos, en el fondo, a los servicios vinculados, por ejemplo, al tema del turismo, y eso puede significar un problema económico bastante grave para las personas que trabajan en turismo, que trabajan en restaurantes, en hosterías, en hoteles, en el fondo, en el comercio en general, en la artesanía, que también es súper importante. Entonces, en ese sentido, lo que pedimos a la comunidad es que tome resguardo, digamos, se haga cargo y entienda que tiene que prevenir. Nosotros vamos a enfatizar lo que es el tema, digamos, de la comunicación de riesgo, como se denomina, que la gente entienda que estamos en riesgo nuevamente, y por lo tanto, es importante tomar las medidas respectivas, y haremos una campaña fuerte a nivel de los medios de comunicación, para que efectivamente este tema sea tomado con toda la responsabilidad que corresponde por la gente de su día, y también le exijamos a la gente que viene de fuera a que cumpla las mismas normas de resguardo, digamos, para el tema del COVID en su día. Bueno, fundamentalmente agradecer a nuestro presidente de la Comisión COVID, el concejal Ramón Espinosa, que nos haya hecho partícipe a todos de esta reunión, y llegamos tres concejales, porque esto es un tema fundamental y es importante. Creo que los grandes acuerdos que se pudieron, a través de la información que nos entregó los funcionarios de salud, los acuerdos son la gran importancia que hay que difundir. Hay que difundir, difundir, difundir y fiscalizar. Creo que tenemos una gran preocupación, lo ha manifestado en forma reiterada, don Ramón, y también ha sido una preocupación en lo personal, y por eso vine a participar de esta reunión, donde creo que tú vas a tener la oportunidad también, José, de contar a la comunidad los grandes acuerdos, pero también las cifras, y que además nos dejan de ser un poco preocupantes, de acuerdo a la proyección que se está dando para preocuparse para el mes de febrero, llamar, las acciones que se van a hacer son importantes, por lo tanto, me parece agradecerte más que nada que tú hayas venido a ser parte de esta reunión, porque vamos a necesitar el apoyo y cuidarnos entre todas y todos. ¡Suscríbete!